Es el tema de los ingresos por hidrocarburos, que en este caso hablamos del impuesto directo a los hidrocarburos y las regalías, ¿no? Y estos ingresos dependen principalmente de dos factores. Uno, que es la variación del precio internacional del petróleo, que, como saben, de acuerdo a la variabilidad, si los precios se incrementan, también los ingresos se van a incrementar. Si los precios se reducen, también se van a reducir, como ha estado ocurriendo. Por ejemplo, el año 2020, 22, perdón, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios se han disparado por encima de los 100 dólares, ¿no? Y en promedio ha estado en el orden de 95 dólares el barril en todo el periodo. Pero este año, observado hasta julio, más o menos los precios han estado en el orden de 75 dólares. ¿Eso qué significa? Que los ingresos también van a disminuir. Entonces, es un factor que nosotros no controlamos. El otro factor que no controlamos es justamente la demanda, ¿no? La demanda de gas natural por parte de Brasil y Argentina. Por ejemplo, el año 2014, el volumen que nos compraba Argentina estaba en el orden de más de 30 millones de metros cúbicos día. Y al año, a la fecha, estamos en el orden de 17, 16, que va variando también porque no es fijo, ¿no? De acuerdo a las temporadas y todo eso, va variando. Y en caso de Argentina, que estaba en el orden de 15, hoy estamos en el orden de 6 millones de metros cúbicos día. Es un factor que tampoco lo controlamos. Entonces, hay autoridades locales como el de gobernaciones, de otros departamentos, se han manifestado de manera equivocada que nosotros estaríamos haciendo un recorte. Y es totalmente falso porque ni siquiera estamos recaudando, ¿no? No podríamos hablar ni de recorte ni confiscación cuando es un presupuesto que se está estimando el siguiente año y conforme vaya generándose estos recursos, van a ir captando. Un elemento aquí también que debemos diferenciar es que cuando, por ejemplo, si hoy paga IDH, YPFB, producto de la venta de gas natural y el petróleo y todos los líquidos, automáticamente a través del BCB, Banco Central de Bolivia y el Servicio de Impuestos, se distribuye a sus cuentas corrientes fiscales. O sea, que no lo vemos nosotros. Eso se distribuye de manera automática. Entonces, son elementos muy importantes que necesitamos aclararle a toda la población y que no se dejen llevar por este tipo de argumentos, que lo único que hacen es confundir a la población. La otra fuente de recursos muy importante es justamente la recaudación tributaria. La recaudación tributaria es justamente producto del dinamismo que tenemos en el mercado nacional y estos recursos se han ido incrementando, ¿no?, en beneficio de los municipios y universidades principalmente y que para el 2024 estos se van a incrementar en un orden de 11.6%. Pero en términos generales, todas las gobernaciones, municipios y universidades, ¿no?, sin considerar su aporte a la renta en idea, sin considerar el aporte al Fondo Cívico Patriótico, que lo hacen por ley, estos recursos se están incrementando en un orden de 1.6% en relación al presupuestado para este periodo, es decir, para el presupuesto 2023, para el 2024. Entonces, son recursos muy importantes que estos también tienen que ser invertidos en programas y proyectos en beneficio de la población boliviana. ¿Se los va a llevar al diálogo a los gobernadores porque están tomando en cuenta que no han sido informados para despejar estas dudas que se han visto? Bueno, es un trabajo que año a año se hace, ¿no?, y aquí me permito mostrar este gráfico. Por ejemplo, esto es una relación entre el presupuesto, lo que le hemos comunicado, ¿no?, y la línea azul es lo que efectivamente han recibido, es decir, por concepto de transferencia de IDH y regalías. Si vemos el año 2009, ustedes recordarán, el año 2009, en octubre de 2008, el precio del petróleo estaba en el orden de más de 140 dólares, luego cae por debajo de los 50, y obviamente esos precios, esa caída de precios, ¿afecta en qué?, en tema de los ingresos. Ese año han recibido menos de lo que le hemos presupuestado. Otro ejemplo que podríamos hacer es el año 2016. Por ejemplo, le hemos comunicado, o sea, que el Ministerio de Economía en su momento ha comunicado un techo presupuestario de 7.700 millones de bolivianos por estos dos conceptos, IDH y regalías, y ese año han recibido 5.900, es decir, han recibido más recursos porque ese año, se recordará el año 2016, también cae. Cuando el precio del petróleo estaba en el orden de 90 dólares en promedio, cae debajo de los 50, y obviamente esos ingresos también van a... El tema del techo presupuestario es un referente justamente para la presupuestación de las entidades territoriales autónomas. Por tanto, no podríamos hablar de ningún recorte, como ahorita están queriendo posicionar o confiscar, porque nosotros no lo detenemos. Es un presupuesto que se va a materializar el siguiente periodo. Y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, mira, si vemos el año 2021 o 2019, el presupuesto era de 7.400 millones a todos los municipios, y luego reciben 6.100. Es decir, no es la forma como le quieren posicionar de que tendríamos que llamar a un diálogo, porque es un presupuesto que se va a materializar el siguiente periodo. En todos los casos... Vice Ministro, buenos días. ¿Cuál es el techo presupuestario que están planteando las gobernaciones al momento? ¿Y cuánto han invertido las gobernaciones en el octavo mes del año en que estamos? Bueno, hay que ver, digamos, son dos elementos muy importantes. En el tema de lo que es la ejecución, habría que preguntarles a ellos, porque van a reportar recién, porque reportan cada 10 de cada mes al Ministerio de Economía, y en caso de inversión pública, reportan al Vice Ministro de Inversión y Financiamiento Externo. En el tema de los techos, solamente por estos dos conceptos, IDH, regalías, que se les ha comunicado a las gobernaciones, municipios y universidades, producto, primero, de la demanda, como les he explicado. El tema del precio del petróleo está cayendo. La demanda también se está reduciendo. No es que, digamos, como país no tenemos capacidad. Por eso YPFB está haciendo todas las negociaciones, buscando nuevos mercados en Brasil, justamente para seguir exportando gas natural. Si nosotros como país exportamos más gas natural a Brasil, porque, como ustedes saben, Argentina anunció que ya no va a dejarnos de comprar poco a poco el año 2024, entonces el país está obligado a buscar nuevos mercados, principalmente brasileros. Pero eso también es una oportunidad para el país, porque no solamente podemos depender de exportaciones, tenemos que industrializar, y eso es un elemento fundamental en este camino de la industrialización con sustitución de importaciones. Nuestro presidente en las fiestas patrarias anunció que estamos haciendo los estudios conjuntamente con YPFB para hacer una segunda planta de uria. ¿Eso qué significa? Si alguien no nos compra, vamos a poder exportar a través de uria, en vez de gas natural. Y eso es un... Vamos a diversificar la economía, vamos a generar mayores fuentes de empleo, mayores fuentes de ingreso, y obviamente eso es muy importante porque va a aportar más a la economía nacional. Vicente, en ese sentido, ¿cuál es el techo presupuestario para 2024 y cuánto es lo que se espera que reciban las universidades? O, perdón, las gobernaciones. Bueno, aquí yo tengo es de 5.230 millones entre todas las gobernaciones, municipios, universidades, principalmente la que usted me consulta. ¿Bolivianos? Bolivianos. ¿Eso tienen que recibir? Ese es el techo que se le está como un referente, ¿no? Ahora, conforme vaya pasando la gestión en el año 2024, como les he mostrado, puede recibir más, puede recibir menos, conforme la variabilidad de los precios, esto se va a materializar en el siguiente periodo. Ahora, si se reciben más ingresos, automáticamente se les transfiere, eso es lo que les digo. Apenas se captan los recursos, se les transfieren sus cuentas fiscales. Entonces, no existe ese concepto falso de recorte presupuestario o de disminución de recursos y todo lo que pretenden. posicionar a esas autoridades locales. Muchas gracias. ¿No es necesario un diálogo con ellos? Bueno, ese es un tema de presupuesto y ellos tienen la facultad de elaborar sus presupuestos institucionales, como cada año lo han estado haciendo. Y obviamente esto es un elemento que ellos tienen que considerar. O sea, el gobierno no va a dialogar con ellos. Gracias, gracias. No hay diálogo. No hay diálogo. El que sigue en mí, no hay diálogo. 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 DTV. HD. Red Nacional. Noticia de último momento.